Desocúpenla, estamos libre ya, la sangre de Jesús es suficiente, fuera de ahí, sacan todo de ahí, sacan todo de ahí y salen todos para adentro, la misma se van de inmediato en el nombre de mi Señor Jesucristo, para adentro de la misma están todos, no tienen ningún derecho legal, no tienen ningún permiso legal en absoluto, estamos perdonados, estamos perdonados, Jesús pagó por ahí en el club del caballo y todo eso acabó, estamos libre ahora en el nombre de Jesucristo, fuera de ahí para una burpería, fuera de ahí, dolor, fuera de ahí, fuera, desocúpenla, en el nombre de Jesús desocúpenla, fuera de ahí, ambos pies, brazos quedan como el calibre, como el calibre ya y salen en el nombre de Jesús, fuera de ahí, fuera de ahí, fuera, 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 hermana, hermana, ¿en qué trabaja cuerpo de. . . . . . .